¿Qué es el turno de noche? En ella misma, o sea, hay sitios donde se cobra un plus, que es un porcentaje del salario, ¿vale? Hay sitios donde tiene un precio hora, ¿vale? Normalmente el turno de noche siempre es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, ¿vale? Ese es el turno de noche. Tenéis que saber que no se pueden hacer horas extras en el turno de noche, ¿vale? Los menores de edad tampoco pueden trabajar en el turno de noche. Por lo tanto, el turno de noche son 8 horas de 10 a 6 con los respectivos descansos, evidentemente, para poder comer. En esto estamos igual que en el tema del precio. Tendréis que ver en los diferentes convenios qué situación tenéis para el tema de los descansos, porque hay convenios que lo tienen regulado, como horas de trabajo, y hay otros que, evidentemente, se tienen que recuperar. Pero como la amalgama de convenios es tan amplia en nuestro sindicato, no os puedo poner ningún ejemplo, porque si no, seguramente os confundiría. Si yo soy del convenio del metal de Barcelona, me cojo el convenio del metal de Barcelona, miro nocturnidad y sabré el precio, sabré el descanso y sabré las condiciones que se tienen que trabajar. Una cosa muy importante, por unas cuestiones de seguridad, es el descanso entre jornadas. Evidentemente, tiene que haber, como mínimo, 12 horas de descanso entre jornadas, y sobre todo cuando hablamos del turno de noche, porque el turno de noche todos tenemos que entender que nuestro cuerpo no está preparado para trabajar de noche. Por lo tanto, la situación se complica más y es fundamental el descanso entre jornadas. Es verdad que cuando se trabaja de noche, hay gente que quiere trabajar de noche, hay gente que no le favorece, pero hay una cuestión muy importante. No tengamos el turno de noche como una situación para el tema familiar. El turno de noche es una situación coyuntural de las empresas, por lo tanto, si hay que trabajar de noche, se trabaja, pero hay que tener mucho cuidado con el turno de noche, porque es peligroso. Gracias por ver el video.